Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Interstellar 2 Esta vez estamos con Gonmer Hola, hola Vale chicos, Gonmer es un invitado que terminó entrando a la serie por recomendación nuestra, ¿vale? Así que, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, damas Vale, y cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Empezando, ¿qué vamos a hacer? Mira, ya se reportan los suscriptores ahí ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a hacer la casa? Estoy pensando hacerla por aquel lado, por allí, por allá, por allá donde va Luis Por allá donde ve Luis, en el mapa, no sé si lo ves Eh, sí, no tan cerca tuyo, claro Vale Para que tengas tu espacio también para tus Me preocupa que Luis está yendo para otro lado, ¿sabes? Eh, dime Eh, vale, pues Me iré, claro, y me haré allá y todo Y ya vuelvo, ¿va? Vale, yo me voy a poner a hacer las ¿El Tinkers? ¿Dijiste? No, primero voy a hacer un poco huerto Ah, vale, vale Vamos a dejarlo estar un ratito porque Si no, creo que voy a petar Igual las primeras cosas del Tinkers las hago en este episodio Ya Tal vez a lo mejor te ayude porque Le entiendo más o menos al Tinkers de esta versión ¿Cambió? Ya que cambiaron Sí, cambió, cambió Varias cosas Y ahora hay nuevas máquinas Qué guay Nuevas máquinas, no, sí, no Nuevos hornos, creo Bueno, pues Te pasas un par de versiones de este De un mod y ya parece todo nuevo Sí, sí, sí Ya tú sabes que somos más de 1.7 Yo prefiero Las series Todavía tengo un montón de series que terminar en 1.7, ¿sabes? Así que por mí Que se quede así un tiempo bastante largo Mira, mira, mira lo que hay ahí en el chat Ah 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 Amigo, amigo Amigo, ahora sí Ya me parecía Espera Lo que pasó, chicos Es que estaba caminando así Como que no quiere la cosa Y me encontré una tumba Y Luis no estaba en el servidor Así que voy a hacerle un cofre Y le voy a dejar Pero tenemos un problema ¿Qué pasa? Tú has sobrevivido en base a Luis Yo Solamente calla, calla Entregalo, es sencillo Voy a dejarle las cosas aquí Piqui piqui Creo que era esto 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 Y esto Creo que nada más Y hierro también Creo que hierro también Estaba muy paciente recogiendo cositas por ahí Loot gratis El loot gratis se transformó en Ups Tampoco tanto, ¿no? Creo que había cosas más Creo que esto Una de estas Y esto Creo que una de estas Y ya no me muería nada A ver Andas full Full hierro, ¿no? ¿Cómo? Andas tú full hierro, ¿no? Sí Vale Me toca ponerme también Full hierro Vino, agarro Agarro Los Las pocas cosas que había en el cofre Y se tiró, ¿sabes? No, bueno, si no las quiere Pero avísame antes Ahí viene, viene Sí, sí Ahí acaba de pasar por el lado Pobrecito Y hay cosas que dejé tiradas, ¿sabes? Que van no les servían de mucho Era casi todo basura lo que tenía Pero Quién sabe La basura de unos es el Es el paraíso de otros, ¿sabes? Sí, sí, sí Pobrecito Luis Vale A ver, que me hago la cama ahora, sí Estoy con 34 de tierra Si tienes tierra de más Tráeme A ver Solo si tienes de más Pues, ¿qué te digo yo? Ocho Ocho ¿Viste que estoy haciendo una esplanada aquí arriba? No, voy para allá Ya, ya dejé mis cosas Ah, que era Luis el que estaba acá No, no, no Sí, claro Full diamante Yo ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? A ver Que Sí, claro Yo full diamante O sea Dices que Creíste que era Luis No, es que justo vi pasar a alguien al lado mío Y me asusté, ¿sabes? Dije Oiga, este chico ya está Ya está avanzando bastante rápido Sí, claro Ah, chicos Les muestro un minutito el minimapa, ¿vale? Esta zona la fuimos a explorar con Godmer hace un momento Para ver si se hacía la casa por allá Pero el problema que hay Y que le vamos a decir a los moderadores Es que hay demasiada Demasiada entidades del disco, creo Entonces es lo que Lo que estás oyendo en ese momento Me las dio el ¿Eh? Tiene mis patatas Me las dio el Independent Independent Dista De Vox ¿Qué es Indep ¿Qué es eso? Independ Independent 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 Dista No sé Ni idea Independiente Independientista No sé ¿Con qué tecla Con qué tecla tienes Para desactivarte el minimap? ¿O te la configuraste? Con vista arriba De que ves Cuanta gente conectada Sí El lado del uno Es Es Desactivas y activas Los minimapas ¿Pero viene configurada por sí O hay que...? Creo que tienes que sacar uno de los dos minimapas que tienes Le das a la J Le das Creo que era Opciones Y dice minimapa 1 Y habilitar Y te parece deshabilitar y habilitar minimapas Me dice explicar bien Me dice entender bien Sí, sí, sí Excelente Muy bien Vale Ya Ya no lo tengo Es que también genera mucho lagos Ya que O sea Bajones Cuando te entras y sales de una cueva Hay una forma De Hay una forma De De poner el Optifine Para que no te de Bajomenes Este pack de mods No hijo A ver Sube por El cosito que hice Es que tenía 3 Déjame Voy a coger Me cierro por acá 3 Ya te doy más Por cierto ¿Tú juegas LOL? No Sinceramente no Tengo ganas de charlar con alguien de algo Pero no puedo, ¿sabes? No me gusta Y no le entiendo mucho Ah, vale, vale Es que me robé Bueno Pues no es que no me guste Y no, que no le entienda mucho Es fácil Hay que destruir un edificio Y todo el juego está basado en eso En destruir edificios En el destruir dos edificios Exacto Aquí hay que destruir unas torretas Algo así, no sé Claro, claro Pero No sé Me Hay formas de que te puede llevar a los personajes Que es con daño Magia Velocidad de ataque Daño base O vida O defensa O defensa mágica Y probé algo Que no se juega mucho Que es un personaje Con daño mágico Que no se jugaba hace un tiempo Que ahora le hicieron algo al personaje Porque todos los meses cambian algo Y me llamó muchísimo la atención La cantidad de daño que hacía Y vine aquí maravillado de eso ¿Tienes para hacerte una cama ahí encima? Sí, tengo Tengo Dame la agua y duermo Para ¿Tienes madera? Sí, tengo Vente, vente Estoy llegando con una flecha detrás Ahí Y ahí Déjame salgo tantico allí Y ya Ahí está Igual ya somos 50% Sí, sí, sí Boxercito se puso Dios mío Tengo que subirme el techo Porque cada vez que me despierto Me despierto de una leche Ah, sí Eso mire En tu episodio Ah, y bueno chicos La casa va a ser esto Va a costar de cuatro pisos Una terraza hacia el exterior Y lo que estoy haciendo ahora Es una granja Que va a estar colmada de cristal Por los lados Acabo de poner el sitio Que va a estar colmada de cristal Por los lados Y unas cataratas Que van a terminar en fuerte Desde mármol Está bonitito Mucha arquitectura En mi cabeza Ya Así se supone Que tiene que ser Un Minecraft En un servidor ¿Sabes? Ya, ya Me encanta Porque todos los bichos Te dan bolsas Mira Unas hadas Justo lo que necesitaba Vale Con la tontería En otro momento de la serie La hubiese tirado ¿Sabes? A ver Pues justamente Abro una calabaza Y me dio Un lingote de hierro Pues bien Para una pala ¿Tú viste que Dentro de un cofre Tengo Una mena de diamante? No, no No, no he visto Porque no puedo Ahorita Cofres Ah, vale Bueno, esa mena de diamante Me la dio una calabaza Así que te pueden dar eso Y también te puede dar Hasta un bacon O una estrella Del wither Pero me imagino Que Dependiendo Del tipo de loot O sea Me refiero Al tipo de mob O sea Por ejemplo Si es un mob O sea Super No, no, no Las calabazas de dulce O truco Tienen por probabilidades Pero te pueden tocar Cualquier cosa Del minecraft base O de ese mob Y las que son Tipo Bolsas de ores Y otras cosas Ahí van por probabilidades De De qué tipo de bolsa Te haya tocado Ah, vale Pero no es por No es por los jefes Porque aquí Me parece que no hay jefes Mira Luis está en el Está en el Por ahí Cuidado Vale A ver La mouse Si Toma Toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo es? Aquí debajo Tierra Vale Luis Eh Luis Conmer Vengo en un minutito Tengo que ir a hacer unas cosas Y vengo, ¿vale? Dale, dale No hay problema Nos vemos Enseguida, chicos Bueno, chicos Hemos vuelto del minicorte Gorme está Creo que estaba por aquí Espera Estoy en mi zonita No, sí, sí Aplanando un poquito Y de paso La tierra que me sobra acá Te la llevo Te acabo de ver en el minimapa ¿Sabes? Ahí está, lo ven Ahora vamos a hacer el huerto La zona del huerto, chicos ¿Pusiste un team ¿Pusiste un team? ¿Tinto? ¿Pusiste un team? ¿O te creaste el tuyo propio? Me creé el mío propio Vale Vamos a poner un... ¿Cómo se dice? Un cofre en el medio Para pasar cosas, ¿vale? Vale, vale Porque si no se va a complicar El sistema de aquí dentro, chicos Es por teams Y cada uno de nosotros Se creó Con cada color de privatización Es un team distinto Siendo que el del pueblo Es el que puede abrir Pueden abrir todos Es deshabilitado para todos Claro Y dame una cosa ¿Gornmer? ¿Es tu apellido? No No, espera Gornmer Tiene que ver con mi apellido ¿Ya? De mi apellido lo saqué El Gornmer Mi apellido es Gómez Ah Vale, vale, vale Yo decía que él tiene un apellido francés Este muchacho A ver, duerme, duerme, perro Más bien Ahora voy Ya tengo a mí Tú sabes de qué es mi nombre, ¿no? La Mouse, no Mi nombre es un acrónimo De todo mi nombre completo ¿Cuál es el nombre completo? Dilo, enfrente de YouTube A ver Me llamo la... El nombre en YouTube es La Mouse, ¿no? Ya Mi nombre completo es Luciano Adolfo Monroy Aldala o Salvatore Ya Juntas, cada una de esas letras De las letras iniciales De todo el nombre Luciano Adolfo Monroy Aldala o Salvatore Y es La Mouse Y es La Mouse Ah, pues sí, ¿no? Sí A ver Si fuera en... Mi nombre sería KGP Bueno, hay una sigla de... Casi es de la KGB, ¿no? Sí, sí ¿A quién dejamos de estar pipando? Vale, a tres personas acabamos de dejar pipando Todos deben de estar, pero... ¿Qué hagan esos locos, eh? ¿Qué están diciendo? ¿Te vas a hacer letras? Yo creí que era un mensaje eso Yo también, ¿sabes? Dije, ¿Quién es Word? ¿Quién es Word? Hablando de eso Tengo una... De... Bueno, del título del juego Hay un juego que se llama World of Warcraft, ¿no? Que yo me acuerdo que jugué en su tiempo Sí, yo lo jugué Yo lo... Sí, lo jugué ¿Sacaron una versión nueva O hicieron retroceder la versión... La versión actual? Creo que actualizaron Creo, si no estoy mal Actualizaron servidores y todo Y... Y hasta... ¿Hay un youtuber, ¿ver? El Rubius, creo que es El que lo está jugando ahorita viciado Haciendo directos y eso De World of Warcraft La nueva versión y todo Me metieron unos pejotas, creo Cosas así ¿Unas qué? ¿Cómo, cómo? ¿Que les metieron unas qué? Nuevos personajes y todo Ah, vale, vale, vale O sea, hicieron una actualización Y la hicieron... O sea, súper bien Le metieron bastantes cosas Y hicieron que el juego Sea totalmente pago, ¿no? Sí Porque yo traté de entrarla otra vez Y me dice Tenés que pagar no sé cuánto Y como cuando vi que de 100 dólares Dije Bueno, pues puñalada el corazón Patada al hígado, ¿sabes? Y me puse a jugar al Warcraft viejo Es que con la devaluación del peso argentino Creo que sale El juego ese sale igual que tres cenas Tres cenas afuera, ¿sabes? Y dije Y dije Para eso me voy a comer las tres cenas No tengo el consagro Para lo mismo que en Colombia Lo mismo El peso Colombiano al dólar Es el muy legado Pues se les fue Se les ha ido Se les ha ido la mano Se les ha ido la mano a muchos Sí, sí, sí Cosa curiosa La tierra que estoy cogiendo No te la podré dar ¿Por qué? Ah, porque es otro tipo de tierra, ¿no? Sí, tierra limosa Fíjate que si se puede hacer algo con esa tierra A ver, la puedo convertir en tierra limosa estéril Solamente eso Solamente eso ¿Qué es lo que ha pasado? No puedo hacer nada más Sí Ah, por cierto Me estuve visdando Que hay noches que yo prácticamente no duermo Ah, la oreja de Van Gogh ¿Conoces la banda? No Bueno, es una banda de música sinfónica Sinfónica Sí Mi chica es bastante linda y canta bastante lindo Te juntas las dos cosas Y tienes una persona que juega videojuegos Mientras escucha la oreja de Van Gogh de fondo Ah, pues Por cierto, ¿qué pasó con Deloitte? Por ahí anda Por ahí anda Andamos ahorita Como ya sabes Pues el servidor Entonces Andamos ahí con el servidor y todo a full Chicos En una serie Dime, dime Dime Dime, dime tú Que me estabas hablando Y te corté Ah, no, no Que en una serie del técnico Pero ahí Bien A lo mejor hasta de pronto Entra acá No sé Vale Lo que estaba diciendo Chicos Si ven que se me pone El Minecraft Oscuro O algo por el estilo En algún momento Es simplemente un bug de la textura Del pack de texturas Pero yo Creo yo ¿A ti se te pone negro Como más negra La pantalla de Minecraft Al dando? No Bueno, es un bug del pack de texturas Confirmado Confirmado Pero aparte es 100% real Grabe antes Creo que 12 minutos Para ver cuánto tengo de episodio ¿Sabes? Sí Sí ¿Hago cultivos bonitos O cultivos funcionales? Funcionales Funcionales Por lo que veo Porque la comida Va a estar muy escasa Sí Chicos Estamos en una zona De este mundo De 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 Donde A ver Dame un segundo Habla Estamos en una zona De De Este mundo de Minecraft Chicos Donde no hay prácticamente comida ¿Vale? Y Y Hay que pensarse bien De donde la vamos a sacar Porque Las Cherry Bombs Dan demasiado gase Y se nota Vale Sí Puedes seguir hablando Vale Vale Me estaría muteando Porque El sonido de fondo Al asco ¿Vale? Vale Tienes un perro ¿No? No No Es que Preciso Hay un perro Por ahí En la calle Y está Que ladra Ah Vale Igual Yo no lo escucho Tanto Vale Pues Lo dejo Entonces Activo Pues Detener Tengo Pero O sea No están Haciendo huya Solamente Un perro Por ahí En la calle No A lo mejor Saco No No me enteré El otro día Me llamó El otro día Me puse a Dije algo En mi serie De Minecraft Que me había encontrado Con un ex compañero Del secundario Que tuvo Hijo Una hija Vale Y yo me sentí Tío Por primera vez En mi vida Y Yo Empecé a contar Que estaba Super encantado Con la nena Que se yo Y no me lleva Algún tipo Que habrá escuchado Las cosas Por la mitad Al Al chat De League of Legends Y me pregunta Alamado Tuviste una hija Y yo dije No Por Dios No El hombre andaba Super visio Escuchando lo que Hablabas No Hay veces Que pasa Que Empiezan a ver Un capítulo De Minecraft Y como parece Que mi serie Sirve para Irse a dormir No sé por qué La gente Termina Escuchando cosas Que al final No son Y entre esas cosas Me dio un poco De susto a mí Porque El chico este Conoce a una De mis ex Y no vaya a ser Que por alguna Cosa de la vida Me da un infarto ¿Sabes? Ya veo Ya veo Como Como casi me da Me quedé tranquilo Que el infarto Bueno Tuve un preinfarto El otro día Tuve un preinfarto La Antes Semana pasada ¿Y eso? Estrés El médico Me dijo Que fue estrés Que es por estrés Va Ya Y yo Le dije ¿Y si es cuatro Es peor? Me dijo Que no Chiste malísimo Sí, perdón Cuando lo iba diciendo Dije Que malo que es A ver Y aplanado Todavía estoy yendo Así que no Por cierto ¿Conseguiste tierra? Tierra limosa Tiene que haber Alguna forma De pasar eso A tierra Normal Sí Pero solamente Me sale Para Para ¿Qué? Para hacer Estéril Para hacerla estéril Vale Claro ¿Es esta tierra De aquí no? ¿De aquí no? Sí Sí Césped limoso Me dice a mí Porque se ve que yo lo tengo en español ¿No? Eh Yo también Pero yo lo tengo creo que en español Venezuela No creo que cambie tanto Pero Esto era Así Vale Después había otro que era Así Estoy tratando de acordarme Como eran las mesas Del Eh Es Es que Es con uno Uno de madera no procesada No, no, no Eso no Eso no Eso no Del thinker La La salida de La salida de fluido del thinker ¿Te acuerdas como era? Ah Sí Con lingote Lo pones en En V Las pones en V Sí Pero No digo esa Digo la que es Salida de horno De líquido Eh Esa creo que es Si no estoy mal Creo que es como si fueras a hacer un horno Si no estoy mal No recuerdo ahorita bien Creo que es así Creo que es 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 Ese O mejor me hago tres Ya que estamos Eh Es 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 Y lo demás En bloques Y tengo 24 Bloques del thinker Van a ser mucho más en el futuro Pero para empezar va bastante bien Demasiado Diría yo Demasiado Chicos lo primero que voy a hacer Es Un hacha del thinker Así empiezo a talar madera como un desgraciado Y poder seguir haciendo la casa Ya Tengo que ponerme a sacar Con menas de Con Hachas de hierro Todo Todo lo que tengo que hacer para la casa Es demasiado ¿Sabes? Hay momentos en que te pierdes Y no sabes si estoy hablando contigo Con los suscriptores ¿No? Si No Es que estoy Estoy Mirando Cosas del thinker Craftores del thinker A ver que ha cambiado Así Para Avisarte ahorita Dios Mio ¿Qué pasa? Hay una plantita Que pasa por encima Y te envenenas Si, si, si Ya me ha pasado varias veces Y por eso he muerto ¿Para recién te entré? ¿Tú no sabes? Creo que es la planta más asquerosa Que he visto en Minecraft Porque encima Se hace pasar por pasto Y si estás en el mismo bloque Arriba o abajo ¿Sabes? Vale Pues se me petó Que si no estoy mal ¿En Minecraft? Sí Por andar viendo crafteos a lo loco Sí Hay crafteos que Se pueden bugear Y Sí Te bugean Te hacen laguer Ah, no, 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 no No, no, no No me Oh, no me he matado No, no, no No me he petado la vez Me hice tres palas de De hierro Al principio del Al principio del episodio Me gasté las tres Yo me gasté un poco Que hice con Piedra Es muchísimo lo que he aplanado Con la tontería En el episodio ¿Qué te iba a decir? ¿Qué hora es allá en tu país? Eh, aquí Son las 7 En Punto Exactamente Sí, exactamente Las 7 Bueno Pues ahora si explotó Creo que en Minecraft No, es ¿Para qué me pongo aire? ¿Por qué me pongo aire? ¿Qué? ¿Qué? No, que no necesito O sea, no necesito Las cosas del Tinkers Para ahora, ¿sabes? No, no, sí Pero pues Soy bien De todas maneras A lo mejor también Me meta ahí una vez Con el Tinkers ¿Te saliste de la partida tú? Sí 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 Ah, menos mal Ya, ya Porque digo que sí Yo le peto Yo le peto Bueno, me he llevado Me he llevado un medio Medio terreno Alrededor de la casa La parte buena El terreno este Me lo iba a llevar De todos modos Así que Sí Ahora Ahorita Ahorita que entre Ahorita que entre Que Hago el cofre Y eso Para Traspasar Las cosas Hay un punto Hay un punto ¿Esto envenena? ¿Ahí viene? Ah no Que era un zombie Yo me paré Me paré encima de una planta Y dije Ostras Estas también Estas también envenena Y no Era un zombie Que me está matando No me mató Pero estuvo bastante cerca Claro Pues El zombie no Pero un Un esqueleto Me ha invocado un flechazo Que me ha dejado Todo loco Te ha dejado bien loco Esto por lo menos Para aguantarle Ah Y este Tiene flechas venenosas Que bien Esto no es flechas Venenosas ¿Sabes? Ah no No Que no es el esqueleto Que Me pareció Una libélula De levelcraft Vale Ah La venenosas Sí Espera Espera Que me voy a ir Adentro de la casa Porque Yo esta Me la conozco Vale Me dieron tarta Y algo más Que no sé Que es Creo que una zanahoria Y un disco De música Que es el C418 El verde Ya A ver Dame un segundo Eh Hola La mierda ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Te hiciste? No, no, no Que moví algo Acá en las configuraciones De Skype Cuando dijiste Dame un segundo ¿A quién te referías? ¿A mí o a alguien más? No, no A mí A mí A ti A ti Perdón Sí, se escucha que está tocando la configuración ¿Qué es? A ver Ya No, no, no El micrófono Que estaba reconfigurando El micrófono Que es que No me he dado cuenta Y estoy con el micrófono De la PC Ah, ahora se te escucha mejor Sí, sí Ahí creo Estaba con el micrófono De la PC Entonces No sé si Captaba de pronto Más sonido De qué De fondo Terceros Ahora se te escucha Como un dragón Cada tanto Pero no es nada Vale Ya que La madre está hablando Por ahí de fondo También Bueno Bueno Ella y sus cosas Ellas y sus cosas De mujeres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos Tres Vale ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Aparte de morirme Tontamente Porque tengo que entorchear Yo también A través Ya entraré Ya entorcharé Bien Cada tanto Me dan cosas Me dan cosas Estas calabazas Que no sé qué son De mods Diferencias Por ahí Tengo una buena noticia Y una mala noticia La mala primero Con eso la buena Me pongo feliz Me pusieron Fino Los Los zombies Y la mala Te quedas sin armadura No Esa era la mala La buena Ah ya ya La buena Es que Ya casi Termino la razón Por la que Los zombies Me pusieron Fino A ver Dame un segundo ¿Te puedo Te puedo Colgar y volver a llamar? Sí Sí Pero un minutito Dale Antes de que robo Agastar Sí Vale Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau